¿Por qué la gente cambia de país? ¿Qué la empuje a arriesgarse, a estar dispuesta a dejar todo lo conocido por un desconocido más allá del horizonte? La respuesta es la misma en todo el mundo. La gente se cambia de país. Se atreve a vivir sus sueños para una vida mejor. Mi nombre es Chalantia Remy, una de las finalistas del concurso Miss IT en Chile. Tengo 21 años, trabajo como ejecutiva de cuentas en una empresa de tecnología y estoy estudiando relaciones públicas corporativas en la Universidad Andrés Bello. Mi padre vive en la comunidad de Pedro Aguirre Seldas hace 2 años. Mi padre vive en Chile en la idea de continuar con mi estudiando para entrar en la Universidad. Pero, sin embargo, Chalantia Remy no conoce estudiando en la Universidad Andrés Bello. Mi padre vive 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 en la Universidad Andrés Belloiano. Desde el primer día que yo decidí participar en el casting Miss Haitian Chile, yo siempre creo que yo soy capaz de Miss. Y en el final, en la etapa que nos llegamos, yo creo que yo soy muy positivo. Yo creo que cada mujer, la mujer, la calidad de ella, es capaz de Miss. Como si hay un concurso, entonces es la mejor ganja. Gracias por ver el video. Cotillan se Santa Rosa, 377 Metro Santa Lucia. Pablie, si hay un concurso, puedes escribir en la página de Facebook de la Charly Remy, o bien en la página de Instagram de la Charly Remy, y es un placer para mí, también personalmente, para poder entrar en el programa. Gracias por ver el video. Y es una buena final.